Si piensas que por tu ausencia me estoy muriendo Piensas mal porque piensas que vivo triste Piensas mal porque piensas que estoy llorando Te equivocas, traidora, vivo cantando Y de nuevo dichoso porque te fuiste Las mujeres traidoras no me hacen daño Mi corazón de mármol es insensible Huyo a la de negra del desengaño Porque tengo experiencia de muchos años Y jamás me enamoré de lo imposible Música Y no sigas pensando que vivo triste Ya que pude apartarte de mi memoria Y no sigas pensando que estoy llorando Desde que con tu ausencia tal me ofendiste No pude verte amado Cierra esa historia Cierra 58 ¿Qué deseasen si riraus y firme la que contenta Yo no sigo si riraus Lo pegamento Y reúe Y